Pero, ¿por qué no quiere a Marinette? ¡Todo el mundo la quiere! Marinette conocerá a otro chico. Lo amará con todo su corazón y... ¡Le romperá el corazón nunca más! ¡No dejaré que nadie rompa el corazón de mi hija otra vez! Papá Lobo, soy Lepidóptero. Te doy el poder de proteger a tu hija de todo lo que le pueda causar daño. ¿A cambio? Te traeré un poco de paté de Cat Noir. ¡Eso! Y con sus prodigios y los de Ladybug sería aún mejor. ¿Qué es esto? ¡Tiki! ¡Marinette! ¡Qué mal! ¡Muy, muy mal! ¡Marinette! ¡Marinette! ¡Lo siento! ¡Ha sido culpa mía! ¡Claro que no, Cat Noir! ¡Es Tom! ¡Da igual las veces que se lo diga! ¡Lo exagera todo! Haré que su marido regrese y protegeré a Marinette. ¡Se lo prometo! ¿No esperamos a Ladybug? ¡Tranquila! ¡Llegará en el momento justo! ¿La quieres, verdad? Sí, pero Marinette también es una chica increíble. No se preocupe. La salvaré. Tengo fe en ti. Eres bueno. No te disculpes por la fuerza de tus sentimientos. Muchas gracias, señora Cheng. ¡Suerte, Cat Noir! ¡Suscríbete al canal! ¡Marinette! ¡Tiki! 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 ¡Marinette! ¡Marinette! ¡Tiki! ¡Estoy aquí! ¡Marinette! ¿Dónde estás?